Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Se llama José Lomas, tiene 80 años y era librero, estaba ya jubilado. Tiene una casa de campo en Ciudad Real. Una noche le asaltó un señor en su casa, un señor armado con una motosierra y evidentemente mucho más joven que él. Por medio pasaría lo que pasase. El señor, insisto, 80 años, sacó su escopeta y disparó y mató al asaltante. El asaltante resultó ser un extranjero que estaba aquí ilegalmente, que tenía una orden de expulsión y medio centenar de antecedentes penales. Se ha visto el juicio por jurado y el señor Lomas ha sido condenado por homicidio. La argumentación fundamental por parte de la Fiscalía consistía en que la defensa del señor Lomas no fue proporcional. No sé cuál es la defensa propia proporcional para una motosierra. ¿Otra motosierra? Según quien la empuñe, ¿no? Es decir, no es lo mismo una motosierra que empuñe mi hijo de 27 años que mi padre de 90. No es lo mismo una motosierra que empuñe ese señor lamentablemente fallecido, ¿verdad?, que el anciano de 80 años. ¿A qué estamos jugando? Es decir, puestos a dirimir, ¿tiene más beneficio o menos condena un señor que entra, que asalta una casa para robar que el dueño de la casa? ¿Estamos volviéndonos locos todos o qué? De momento, el mensaje que ese tribunal ha mandado a la sociedad española es evidente. Ármense ustedes con una motosierra, que en ninguna de nuestras casas falte una motosierra. No vaya a ser que abandone usted las escopetas de perdigones, aunque sean de sal, y cómprese una motosierra, como mi ley. No vaya a ser que alguien le asalte. Este es un país de locura. Y lo más importante, porque no es una broma, esta fragilización, precarización de la propiedad privada y de la defensa de la propia vida, solo puede conducir a un punto. Esa que se vea la una y la otra, la propiedad y la vida, tan expuestas, que se vean tan expuestas, que finalmente la gente se tome la justicia por su mano antes de que pueda ocurrir nada malo. ¿Se dan cuenta ustedes, señores de la Fiscalía, señores de los tribunales, señores de los medios, todos vosotros, leche, que nos estáis llevando a una sociedad invivible? ¿No? Bueno, pues dedicad un ratito a pensar ahí, en el rincón. En el rincón de pensar, improvistos de motosierra.